Entrenamiento canino para cachorros, en este entrenamiento vamos a trabajar con el cachorro de raza Shiba Inu de dos meses y medio lo primero que se enseña a un cachorro cuando llega a la casa es el que acude al llamado después de escuchar su nombre el cual debe ser corto y muy sonoro para que el perro siempre llegue con gratitud y mencionarse con un tono de voz muy agudo y muy suave como si estuviéramos elogiando al cachorro no con un tono grave ni seco para no asustar al cachorro en este ejercicio vamos a hacerle que el perrito tenga la atención en nosotros con un estímulo muy importante que es las caricias, la voz con los objetos materiales como pueden ser galletas o trocitos de salchichón hago que el cachorro se concentre olfateando mi mano en la cual tengo el trocitos de salchichón luego levanto la mano y le digo al perro, le voy indicando que si él tiene la posición de sentado va a lograr que yo le dé lo que él quiere en el entrenamiento los cachorros hay que tener mucha paciencia porque son perritos que se desconcentran con mucha facilidad por lo que en este momento están en esa etapa en la que todo para ellos es nuevo y a través del olfato y los dientes lo quieren conocer todo entonces si yo le digo al que se siente y se echa pues le tengo que corregir y devolverlo al ejercicio hasta que él aprenda cuál es el ejercicio que se le está indicando y todos los perros hacen los ejercicios por satisfacer a los propietarios acá está en la posición de echado y yo quiero que se siente voy levantando la mano con el motivador voy levantando la mano llamo la atención de una u otra manera ahora vuelvo otra vez hago que se levante para indicarle nuevamente que tome la posición de sentado la raza chiva inu es un poco independiente son perros que son de un carácter fuerte y en ocasiones tienden a a no dejarse dominar de manera fácil vamos y aquí 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 Si Si Hands Left Left como mencionaba en el inicio del entrenamiento con los cachorros, es muy importante no desesperarnos porque si nos desesperamos terminamos con toda la ilusión o todo el entrenamiento que se le quiere impundir al cachorro mire que él estuvo en un momento de concentración y logró hacer todos los ejercicios que yo le quería indicar para lo que iba a hacer en mí y ha logrado que yo le den los trozos de esa ejercicia que él tanto quería muy bien muy bien muy bien